Habitabas El océano, vientre plácido y milagroso Navegabas íntimo y feliz Entre sonidos de madre Nada hacía presagiar Tormentas y temporales Así nomás te desplegabas Protegido en aquellos mares Crecías sin miedo allá Adentro en las profundidades Sentías la voz de ella Guardando soledades Dulce cuarto, quinto y sexto De esperarte Oías los sueños de papá Para cuando fueras grande El espacio se hizo pequeño Comenzabas a ahogarte Los días anunciaban Crises y finales La barriga explotaría En cualquier instante Ya no podía sentarse Con dolores Tarareaba Cantos ancestrales La barriga explotaría La barriga explotaría La barriga explotaría Mino el momento de la vida Y de la muerte Luchando entre corrientes Y tempestades Y tempestades Abandonar el lugar Más amado Por ir dejando atrás A tu propia madre La luz te ciega Los sonidos te alteran Un golpe te hace reaccionar Para darte cuenta que Arrugado, mojado Y sin humanidades Llegas a fundar El universo en pañales Embrace La luz te hace reaccionar Un Thorough En la luz La luz Unor Unora La luz Unora 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 Gracias por ver el video.